Tien, tres, un, más ¿Qué más fue tú? ¿Qué más fue tú? ¿Qué más fue tú? Heba Fetu Heba Fetu Aungapo Aungapo Mi donpa zan Zan Inlisi Yoyame Yaku makuma Yaku makuma Yaku makuma Heba Fetu Heba Fetu Mi donpa zan Tidara Yaku makuma Yaku makuma Yich Yaku makuma Yaku makuma Y cops Y Jij Teca muñiki seca Susem y jat wish Pin na gawag vient 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 Mi, 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 mi Mi, 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 mi ¡Chis!